Bueno, la verdad es que para iniciar sorprende un poco la crítica de Aspiazú al gobierno de Rajoy cuando es su partido el PNU el que ayuda a sostener ese gobierno. Y por otro lado, pues bueno, sí que señalar la actitud irresponsable de este gobierno del de Rajoy y sus políticas ineficaces que han dejado al pueblo español y al vasco sin gasolina en la reserva del motor social de las pensiones. Y suponemos que su plan, tal y como recomienda el Fondo Monetario Internacional, pues es esperar a que este coche se quede sin gasolina, se pare del todo y así poder justificar este impulso de los planes privados que tanto gustan algunos sectores. A nosotros nos van a tener enfrente, desde luego, y creo que a la inmensa mayoría de la sociedad porque en cualquier país decente esta situación hubiera provocado que al menos un cambio en el ministro o una renuncia, porque en realidad lo que están haciendo es cargarse, por así decirlo, el futuro de mucha gente y de uno de los pilares más importantes de nuestro estado de bienestar. Pero bueno, aquí ya sabemos que las responsabilidades cuesta asumirlas. Y bueno, pues los problemas del sistema de pensiones provienen principalmente de las reformas laborales que se hicieron en este país y principalmente la del 2012 del Partido Popular, que tenemos un empleo actual de baja calidad, tenemos un empleo precario, temporal, con salarios muy bajos y esto implica cotizaciones sociales también en mínimos y desde luego los ingresos por cotizaciones pueden aumentarse también mediante la mejora de la calidad del empleo, así lo creemos nosotros al menos. Pues al gobierno desde luego de Rajoy habría que decirle que qué cara tiene que el sistema de pensiones es insostenible, es por su culpa desde luego y que tenemos, porque actualmente la verdad es que tenemos la misma gente trabajando que en el 2011, pero es que cotizamos mucho menos que entonces, ¿no? Me remito de nuevo a la reforma laboral que ha provocado esto. Y no es casualidad que un agujero en la seguridad social cifrado en torno a los 15.000 millones de euros anuales, así al menos está previsto creo que hasta el 2020, y la lucha de las pensiones es quilmada, pues las voces de alarma es una casualidad que se hayan disparado y que además sean voces, creemos, interesadas, que provienen del sector privado, fundamentalmente de la banca y de las aseguradoras que están más preocupadas, obviamente, de vender planes de pensiones privados, pues que quede garantizar uno de los pilares más importantes, como digo, del estado de bienestar. El sistema mixto de pensiones que dice o que recomienda el señor Aspiazu, pues supone desde luego abrir la puerta a la privatización, y es uno de los pilares que querremos del bienestar, que no puede ser así. Y no solo nos oponemos a ello, porque nuestra apuesta por los servicios públicos requiere otro tipo de soluciones que, bueno, ya Unidos Podemos presentó en verano una serie de soluciones que podían dar, que dirigidas a la sostenibilidad de este sistema, ¿no? Entre ellas, pues era financiar las pensiones a través de presupuestos generales del estado, a través de la vía impositiva, como marcaba un poco Iker, a lo mejor quienes más tienen, pues deberían aportar un poquito más y contribuir a que las pensiones sean sostenibles, y a lo mejor también, pues decir, que una parte del 95% de ese dinero que no se ha devuelto de los rescates bancarios, pues podrían dedicarse a financiar las pensiones, ¿no? Que parece más importante la supervivencia de la banca que el buenestar de las pensiones. Dina. Bueno, a mí me supone un poco contradicción escuchar a Joseba garantizar el sistema público, a la par que el señor Aspiazu habla de animar a la ciudadanía a consultar una web para consultar rentabilidades de diferentes productos, ¿no? Es un poco a la par de que hablábamos de, o hablaba el señor Eguíbar, de autofinanciación de las políticas públicas, como puede ser la educación. Para mí sí que, desde luego, invertir en educación supone una rentabilidad en la educación pública. Y, por otro lado, pues, bueno, subrayar un poco las medidas que ya hemos comentado, un poco todos han señalado, la de regularizar el mercado de trabajo que implante salarios dignos. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero a la hora de señalar políticas, pues parece que no coincidimos. Volver a ligar las pensiones a la infracción y eliminar, de facto, la sostenibilidad, creemos que también sería otra medida importante, o eliminar, sobre todo, el tope de máximos a las cotizaciones, ¿no? Sin necesidad de incrementar la pensión máxima o que esto suponga que la pensión máxima suba en esa proporción. Pero sí que sueldos de 5.000, 6.000 euros no tengan un límite de cotización y que sí puedan cotizar más a la seguridad social, ¿no? Este tipo de medidas creemos que contribuirían a la mejora del sistema de pensiones sin tener ninguna de las formas de recurrir al sector privado que tanto gusta a algunos, ¿no? En relación con los complementos de la RGI, pues bueno, igual también es momento de empezar a hablar de una renta de garantía, ¿no? Que garantice la dignidad de la gente sin tener que hablar de complementos desde la RGI. ¿Furra? Bueno, pues la verdad es que partiendo en el contexto en que estamos y que ETA ha entregado las armas y que deja de tener capacidad de hacer daño, pues creemos que solo queda disolverse y que lo haga pues más antes que tarde y que no tarde tanto como el desarme, ¿no? Se ha abierto en Euskadi un proceso de reconstrucción de la convivencia y de la paz en el que creemos que ETA no tiene el protagonismo ni como agente principal ni como simple agente lo tiene la sociedad vasca. Y bueno, ¿qué talamente un asesinato en Francia? Y no otros, pues más allá de ser insuficiente, introduce una distinción entre unas víctimas y otras que es absolutamente reprobable. O sea, absolutamente reprobable desde un punto de vista ético y reprobable desde un punto de vista político. Ninguna víctima merecía lo que le pasó. Todos los sufrimientos son injustos, todas las muertes son algo más que lamentables y desde luego todas fueron un error que jamás debió de producirse, ¿no? Hoy la sociedad vasca, de una forma abrumadora, cree que la violencia toda y sin excepción alguna debe ser deslegitimada. Y ese es el camino que la sociedad vasca señala ETA y quienes la apoyaron. Ese es el camino para la convivencia en Euskadi. Es lo que repetimos una y otra vez desde el Carrequín Podemos, ¿no? Nosotros tenemos claro que no se puede obligar a nadie a hacer una reflexión ética que no quiere hacer, pero sí tenemos la responsabilidad de señalar lo necesario que es para preparar el sufrimiento injusto que se ha ocasionado a las víctimas. Y en este sentido, pues las políticas de justicia restaurativa son las herramientas más útiles que tenemos y potentes y no este tipo de pistolas al menos, ¿no?